Hey, hey, hey compañeros, el día de hoy nos encontramos en One for Al, uno para todos muchachos, esto se va a descontrolar, vamos maestro G contra Alistar De nuestro lado, solamente hay un G Maestría 7, que es de hecho con quien voy a estar al lado, tiene más de medio millón de puntos de maestría, o sea, WTF, lo juega muchísimo Pero bueno, y pues vamos contra Alistars, así que creo que nos molestaran bastante al inicio, o tal vez no No, el de medio medio millón de maestría a él ¿Será que flashea? No creo alcanzarlo a matar de todos los ojos Esto se va a descontrolar super fuerte muchachos, vamos puros maestros G contra Alistar, o sea, que emparejamiento tan del carajo Ah, y miren, mando muy lejos a Alistar a gastar flash, ahora quien es que, esto es DEAT, o sea, es así Entonces, este gasto flash, que lo pensé en él Gracias, de la que me salvó Y el que tiene la skin de futbolista, creo, no, puede ser este, es el único con este Entonces esos dos son los que vienen abajo Va a tocar armarnos full penetración de armadura, o si no, no vamos a hacer nada Santísima mierda, Kenny Esto va a estar horrible Ah, yo me he pensado armar la Guinsoo primero, pero no, creo que mejor, güey ¿Qué hacemos muchachos? Creo que me voy a armar, no sé, güey, no sé No sé, no sé esto por ahora, o para no durar tanto tiempo allá No sé, nos toca armarnos penetración de armadura, sí o sí ¿Corta curaciones tal vez? No Todo está fríamente calculado Qué feo muchacho, no me gusta jugar una estrella, la verdad Lo he jugado unas cuantas veces y ya Y ya Pero bueno Creo que por ahora no vamos tan mal, vamos 4-2 Vamos 4-2, no vamos tan mal Va a estar un poquito complicado más tarde Creo que me vas a stunear y ahí cuando me stune he de cargo todo No, nada más ¡Largo! ¡Largo! Menos mal este es el Wanforal normal Me acuerdo que hace unas temporadas Pusieron un Wanforal en el que era con mana infinito Y creo que se podía sobre spawnear las habilidades y todo Pero bueno, este no, este es normalito, así que O si no ese Alistair nos estaría volviendo papilla todo el tiempo Creo que, creo que se me voy a armar la Guinsoo después de todo Una mente enfocada puede dar a granos piedras ¡Ah! 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 Engol, ca— ¡AH! ¡Ah! ¡Casito! ¡Casito lembarro! Bueno, salió bien después de todo, salió bien, vamos bien, creo que soy el que mejor va del equipo, voy 3-0-2 y soy el que mejor va, y soy el 300 de oro, no puedo dejarme matar o nos van a remontar, vamos, vamos, vamos con toda, llevo plaquete y me larga, creo que ya me puedo armarla bien sucia ya. Me armó la guinzo primero más que todo como para tener un poquito de estadística más estable, para tener más daño, más velocidad y el poder de habilidad que me va a ayudar para cuando me esté curando. Creo que si, la cuchilla oscura me voy a armar ahorita, con eso les voy a bajar, claro, ya todos están armando armadura, después de que ya todos tengan cota, vamos a estar súper súper macho. Muy bien, es importante eso, lo que estoy haciendo de pronto también les sirva en partidas normales, y es que esperen a que ellos estén cargando el stun, y antes de que les meta el básico del stun, tirar la cruz, o sea, si les esquivan el stun, no les hace nada. De todos modos, yo me traigo una estrategia ofensiva, entonces ahí también me ayuda a bajarles la armadura que traen mucho más rápido. Cuando vayan contra tanques, buenísimo armarse la estrategia ofensiva con campeones que tengan mucha velocidad de ataque, como estos sí, un Tryndamere, o los ADK, la estrategia ofensiva es perfecta. No, creo que sigo como el MVP, sí, sigo siendo el MVP de la partida, muchachos. ¿Será que me puedo hacer el 1 contra 2, si ninguno de los dos trae cota? De hecho se están armando poder de habilidad Uff, están muertos Se están armando poder de habilidad Menos mal los ordené Porque yo estaba convencido que se iban a armar armadura Pero pues como sé que estos dos son los que van abajo Los que están contra nosotros Entonces pues me doy cuenta que están armando poder de habilidad O sea, van a ser súper papelitos ahorita A pesar de que a lista de escala con vida de armadillos Van a aguantar, pero no tanto como deberían Eso nos va a ayudar bastante Ese es el espon, ¿qué les decía? Me alcancé a pegarle la acu Menos mal Me alcancé a escapar Creo que le alcanzaba a pegar la acu a los minions Gaste el flash a lo pendejo Pero bueno, sirvió para que me salve Este sí está armadura Este sí nos jode La estrategia ofensiva Y que menos mal Esto... Si se fijaron hice lo que les expliqué ahorita Le esperara a que cargara el stun Y como él estaba pegando ¡Ay! No, esta vez no me escapo Le pegó el stun al otro maestro Y no, amigo, si no me hubiera matado Porque tenía poquita vida Bueno, ya con la cuchilla Les voy a bajar muchísimo más Creo que el rey arruinado No nos va a ayudar tanto Ya que se están armando poder de habilidad Creo que un poquito de resistencia estaría bien Creo que al fin la cordura nos ayudaría Pero es que creo que no van a hacer mucho daño De todos modos Aún así prefiero no arriesgar Bueno, vamos a empezar con este por ahora Aunque creo que las botas de Cerque Me hubieran ayudado más Las de Mercurio, perdón Las de Mercurio Me confundí de nombres Pero bueno, no importa De todos modos tengo que aprovechar Esa ventaja que llevo Y salvar a este maestro No te detengas Lo extrañaste un golpe Penta kill Penta kill Vamos por ese penta Creo que ya no alcanza Ah, ya me demoré Y escribo súper bien todo No hubiera podido hacer penta kill si hubieran estado los 5 al estar allá Pero pues no Ay, ¿por qué me hizo Focus a mí? Venía el canon primero Qué rabia Hasta la torre me odia Bueno nada, seguimos siendo el MVP de la partida Muchachos Creo que me puedo quedar por esos 400 de oro que me faltan con esos baqueo y compro de una vez Esperar a que se asume el otro Esperar a que se asume el otro Ahí está No dejes que el orgullo Ya tengo lo del item Pero creo que vamos a tumbar de una vez Pero creo que vamos a tumbar de una vez ¿No? Lo extrañaste Nunca esperes Un golpe Yo me voy Yo me voy Yo me voy Ay, no me alcance a volar Creo que ya perdimos el MVP Bueno, hay dos que han muerto de una vez Y este lleva 7 kills Ah, sí Creo que está No, esto para que pueda Ah, bueno, ya murió dos veces Recupere el MVP Nos han armado cota, ¿en serio? O sea, somos maestros ¿Qué esperan? O sea, si ellos hubieran armado la cota De primero Nos estarían ganando Porque nos dejan fuera Nos estarían ganando con la cota Pero no sé por qué no se la están armando Creo que me voy a armar el kilo más bien O sea, nos mantendrían stuneados todo el tiempo Y cada básico que nosotros le demos Nos va a bajar vida a nosotros Y nos cortaría la curación que nos hacemos O sea ¿Será que uno contra tres ¿Sí los puedo? Sí, yo creo que sí Por ejemplo, ahí Ahí era Creo que no lo alcanzo No lo alcanzo Por un poquito Por un segundo Y le alcanzará a tirar la cup Qué rabia Ah, ¿lo mató? Ja, ja Por un segundo Y le alcanzará a tirar la cup Qué rabia Voy a tomar a Mariela No, creo que no me va a hacer De mucha utilidad De todos modos Vamos a armarlo De todos modos Aquí como para Para dar un poquito más de asco Ah, mire ya uno que baja en la cota Super Ya ese sí la está saliendo A nosotros no, no me va a hacer El ángel guardián Lo voy a ahorrar para el fío del infinito Bajarles un poquito más rápido 11-2 Ya van a ganar Yo voy 16-3 Ah, bueno, ya no Ja, ja, ja Qué partida tan guata Fájense La mayoría hemos muerto tres veces En serio Si hubieran armado la cota De primer ítem Nos hubieran ganado Sobrado nos hubieran ganado Ah, ya ganamos más bien Estos muchachos Nuestro primer one for all En el canal Espero les haya gustado Si les gustó Dejad un pedazo de like Voy a seguir subiendo Más one for all Espero les guste Y nos vemos En el siguiente video Bye bye